Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo mi haul de noviembre, las últimas compritas que he hecho, no son muchas, pero bueno, lo siento por estar muy desaparecida, lo siento muchísimo, pero os prometo que a partir de ya mismo, ya mismo, empiezo a subir muchos vídeos semanalmente, ¿vale? Por eso perdón, pero vuelvo a la carga y vais a tener muchos, muchos, muchos vídeos, os vais a cansar de mí. Vamos a empezar con el haul de noviembre, ¿vale? Y voy a empezar con The Body Shop. Voy a mirar aquí abajo porque tengo los precios aquí apuntados para que no se me olviden, porque ya sabéis que luego se me olvidan siempre. Y vamos a empezar con The Body Shop y lo que me he comprado en Body Shop es lo siguiente. Este gel de ducha de chocolate, ¿vale? Que cuesta 5 euros, aún no lo he probado, pero tiene un olorecito de verdad, que da ganas de comérselo así, de verdad. Ya os contaré qué tal. Los siguientes 5 euros he dicho. Es ese tónico, aún no he probado nada, excepto una cosa que me gusta mucho y, bueno, ahora os comento. Este tónico de vitamina C, que lo he visto últimamente en muchos vídeos, creo que se lo vi a Roin también, y que están muy contentas con ello, y quiero probarlo, ¿vale? Ya os comentaré qué tal, qué me parece a mí. Lo siguiente. Este tónico que es, bueno, se me ha roto, que es de vitamina E, y es hidratante, y me encanta este tónico, de verdad. Me lo regalaron por mi cumpleaños mi niña Eva, que ya os haré el vídeo de mis regalos de cumpleaños. Me lo regaló en una talla más pequeñita, y la verdad es que lo estoy utilizando todos los días porque es que me encanta, te deja la piel súper hidratada, súper luminosa, súper limpia. Lo recomiendo porque es que es buenísimo. Está siendo uno de mis favoritos. Y el tónico cuesta 10 euros. Tiene un olorcito, de verdad. Estoy encantada. Y bueno, y si comprabas más de 25 euros, te regalaban este gel, que lo tenían de frambuesa y de vainilla. Yo me cogí este de vainilla. Este de jabón para manos, no este gel. ¿Vale? Lo siguiente. Fui a una feria, a una feria como el Salon Look. Bueno, como el Salon Look, digo, una feria así parecía el Salon Look, porque no tenía nada que ver. Era súper pequeñita y había un montón de cosas, pero solo de uñas. Y en Lisboa, cerca de Lisboa. Lo que sí cabía era Make Up For Ever y tenía un descuento de 50% en maquillaje y 30% en brochas y en bolsitas y accesorios de estos. Entonces me compré esta lenguita de gato. ¿Vale? Y costaba unos 33 euros y a mí se me quedó por 25. Ya tenía ganas de probar las brochas de Make Up For Ever y nada, me está gustando bastante. Es la 35, a ver qué enfoque... ¡Ay! Que se me cae. La 35N, ¿vale? Y lo siguiente, me compré muy pocas cosas porque, por lo que os he dicho, estaba todo lleno, pero de stands de uñas, solo uñas, solo cosas para decorar uñas. Y yo, ¡Madre mía! Y me compré esta mascarilla, que estoy encantada con ella, que la había visto ya en Portugal en bastantes sitios, pero este bote costaba unos... en los otros sitios cuesta 20 euros y estaba por 6 euros. Es una mascarilla para pelo seco, para cabellos... para pelos castigados y me gusta bastante. Ya la he probado varias veces y te deja el pelo súper hidratado, muy muy bien. Creo que también la venden por España, sí, porque también viene... sí, la venden también por España, no sé dónde. Es... gota dorada, ¿es? Si lo sé, os lo... os lo pondré en la cajita de información y viene un kilo en esta, ¿vale? Por 6 euros, es genial, y me gusta bastante. Y cuando vaya a Portugal voy a repetir. Fijo. Más cositas, a ver. Luego en Sephora, que ya sabéis que... bueno, os lo dije en otros vídeos, que en Portugal en Sephora venden Slick, no sé si aquí ya lo venden, pero me compré esta paletita de contornear y... de contorno y de... y de iluminar, ¿vale? Viene este marroncito para contornear y este iluminador y estos iluminadores. Me gusta bastante, por 6 euros. Es la Light 373, creo que ese es el número. Por 6 euros, he dicho. Luego en Inglot, también en Inglot, me compré el pegamento dúo para las pestañas, que cuesta 7 euros por ahí. Y más cositas, a ver. En la farmacia, ya. El agua, el agua micelar de Bioderma, que ya lo he probado muchas veces, que la utilizo siempre y estoy encantada con ella. Esto que son 500 mililitros más 200 gratis, que cuesta 20 euros, me costó. Esto es para las pieles sensibles, esta es. Luego hay otro de pieles grasas, algo así, con este dispensador que me gusta bastante. Y esta, siempre repito, es una de mis favoritos. Luego en la farmacia también, este agua termal de Avena, de Aven, por 6,25. Más cositas. Luego fui a Primark, y en Primark en Lisboa no había nada del otro mundo, por eso no me compré casi nada. Me compré algunos pantalones y tal, pero no me gustó mucho. Me compré esta bufandita, que se pone así, ¿vale? Por 4 euros. Y me ha gustado mucho, me lo he comprado esta y otro color en plan vino. Y me gusta mucho, y ahora para el frío abriga mucho, por 4 euros. Luego también me han dado muestras de este agua también micelar de Bioderma, que es la de para pieles, para pieles grasas y mixtas. Y por último en Dery Plus, las toallitas desmaquillantes, para cara y ojos, por 1,50 o algo así, creo que es. Ya no me acuerdo. Por eso, esas han sido mis compritas, no son muchas, pero es lo que he ido acumulando durante los últimos meses. Pero como he gastado muchísimo en verano, pero muchísimo, me estoy controlando, estoy ahorrando, por eso son poquitas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vamos a ver muy muy pronto, os lo prometo. Y muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!